Hola, mi nombre es Grecia Ramírez, soy participante de ¿Qué chulo es la risa? La búsqueda. Por cierto, hablando de chorizo la otra vez me tope a Dani la caja. ¿Y qué cree, comayé? Pues no me habló, se fresea. Sí, nomás están guapos y se frecían. Oigan, ¿cuánto cree que me cobre por rastrarme las cazuelas? Ay, no, hombre. Pues ahí le venté un 20, ahí nomás pa' que coma. Ya saben, ¿no? ¡Chobre! Sí me gustó, no importa, no importa que me haya dicho un chiste de mí, pero estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno. Me hizo reír un chorro porque estaba como en su momento esquizofrénico. ¿Cómo estaba puritada? Así estaba yo ahorita, así estoy en mi casa y de repente hablo sola y así con los pajaritos y todo. Pues me encantó comar y nomás que le faltó ponerle un poquito más así como de acción, ¿verdad? Y pues que se roben el marido y así. Se le faltaron más cosas, ¿verdad? ¡Épale! Y yo lo que le voy a decir, le voy a contar un chiste. ¿Y le cuento un chiste? ¡Sí! ¿Saben por qué las mujeres no se rascan la cabeza en la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos... ¡Ay, chiste, 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 chiste! La verdad no le entendí nada a tu sketch, pero me reí mucho porque estabas esquizofránicamente contestándote. ¿Por qué no lo puedo decir? Entonces te doy un aplauso, le doy un aplauso.